DJ Joan Sánchez Enamorado y casi loco, pero no importa yo me lo beso, enamorado, enamorado amor, chúbame tu corazón ¿Y tú sabes que yo sopa lo que te va sopa? ¿O tú crees que acá sale? Repite conmigo, hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en mi esquina y sentado en la rama del palo, temblado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en mi esquina y sentado en la rama del palo, temblado en el hoyo en la orilla del mar ¡Qué loco soy yo! ¡Qué loco! Ca champa ca champa que vacilo, ca champa ca champa ̶y hom' Mira enamorado enamorado estoy, enamorado enamorado voy Enamorado de ti nena, ay venito me espera Ca champa ca champa que vacilo, ca champa ca champa y hom' Arriba caballero, todo el mundo a la pista Que llegaron los locos pa' poner esto sabroso No quiero a nadie sentado, arriba todo el mundo a la pista Preparado, vamos a bailar Vamos a la pista y vamos a gozar Mueve la colita mamita rica, mueve la colita 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 Bueno mi gente, llevo la hora de bailar Comenzando suavecito con la mano pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba De nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'arriba, pa'arriba, rápido Mueve la colita, pa'lante, pa'lante, arriba Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ok mi gente, ahora continuamos Mueve la colita, pero con los pies Pa' que muevan el esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha De nuevo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Mueve la colita ma'ita rica, mueve la colita Mueve la colita intimidated Bueno mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies Ahora repóndame, ok ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así Tengo la hora de bajar Así que todo el mundo Suavecito, suavecito Pa' abajo, eh, eh Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo, ahí Suavecito No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mi chulería te habla Pa' abajo, a abajo Palabras que se hunden Como el río y con el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que sin ti muero Te dice Que tu eres todo Te habla Que me perdone Te dice Que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden Como el río Y con el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual Ahora resulta controversial Ay, es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras más tenía, más quería y quería Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fijate brotes, por dinero Andan a diario, sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios, en ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una malditerencia Dinero, que a la tumba no te lo llevas Viene a tu caja, lo va a meter ¡Ah! Como quiera lo dejas ¡Sí! Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono ¡Macho! 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 Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Dudoso! ¡Dale plata y que siga! ¡Dinero! ¡Guayando! Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí ¡Gosadera total! ¡Adelante! Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo En alegría, vamos juntos A la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la ropa Así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing El atín Calientita Tome el estique Que llana, que buena Baila usted A la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Un lado de esta gozadera total ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Lo quinta y esta hueá! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Lo quinta y esta hueá! ¡Yo me voy a quedar! Baila, baila, baila Sigue, sigue Huichas Otra cosa no pasa ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sigue, sigue Huichas Otra cosa no pasa ¡Vamos a bailar! Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ahora A parantear Ahora Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierda Ese meneíto Moviendo el ombliguito ¡Vamos a bailar! Tu meneí que sabe de mato ¡Vamos a bailar! Esa mujer La quiero tanto Esa mujer La quiero tanto Es hermosa Es un encanto Es hermosa Es un encanto Enamorado 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 Ataca a la gente a caer Ataca a la gente a caer Ataca a la gente a caer Ataca a la Morena Ven 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 Todos se están brindando, con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se atara la maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se atara la maleta Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora donde rompe cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se atara la maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se atara la maleta La fiesta es de semillas, yo me beberé una fría La fiesta es tan que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Fiesta es fiesta, no me para nadie DJ Joan Sánchez El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente el concepto, el mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro Que comienza la fiesta Mira, agaja a tu mujer Y hace brillar si ha dicho Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Y ahora si que vengo mami Soltero y sabroso Y a parro A parro A parro Y a parro Cuando no es que soltero, siempre la te goza Cuando no es que soltero, siempre la te goza Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Pensaste que yo, por ti moriría Pero te equivocaste, gozo todos los días Estás arrepentida, por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Ahora si que estoy soltero y gozando, mami Y a parro Ok, ok Ahora todo el mundo póngase la mano en la rodilla Y vamos a darle el paso del perrito Ahora cuando vengan los asofones Todo el mundo, dice Bien la cosa Gozando como el perrito, mami Ahí con la mano en la rodilla Y sabroso Es rico Y ahora si que vamos a seguir gozando Vamos a darle ahora el paso de la morena Todo el mundo con la mano en la cintura Bien sabroso ahí Y cuando vengan los asofones Mueve, mueve, mueve Y ahora Y ahora Bailo, gozo, bebo Estoy soltero Estoy sabroso Bailo, gozo, bebo Estoy soltero Estoy sabroso Ahora si que estoy gozando Solo la mujer Que se supa la blusa Y se prepare ya A mover el hombre A mover el hombre Me gusta cuando tú Te pones una blusita Se ve muy coquetona Tu linda barriguita No lo puedo negar Tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta Es verte el ombliguito Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Mami Muevete con el suito Con tu chula Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Pón el ombliguito afuera Así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Te pone un aretico Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así 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 Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Por tu familia Un poco Mueve mami el ombliguito A la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo El baile del Sosua, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la dejes sola La luna vuelca así, brillando la baldeza Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No, porque no sabe de eso Se va Los dos están muertos, pero no lo saben, se hacen los locos Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Separa bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no hace na' Y abajito se siente Sua, sua, sua 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 Así se baila ¿El qué? Así se baila el sofá Así se baila ¿El qué? Así se baila el sofá Y se divide el cuerpo, arriba no hace na' Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba 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 Sua, sua, sua Sua, sua Que cocina Que cocina Que cocina Dale Que le de Pa' abajo Cuando suena el rocinón Ya mujeres como son Cuando suena el rocinón Ya mujeres como son Y la pista que se llena Cuando suena el rocinón Ya mujeres como son Y la pista que se llena Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena de gente pa' bailar Y van moviendo la cintura y lo hacen con mucho sabor Y las mujeres se emocionan cuando suelen bocinar ¿Qué dicen? Que bocina Que bocina Que bocina ¡Vale! ¿Qué le dio otra vez? ¡Papajo! Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena de gente pa' bailar Y van moviendo la cintura y lo hacen con mucho sabor Y las mujeres se emocionan cuando suelen bocinar ¿Qué dicen? Que bocina Que bocina Que bocina Machícalo, machícalo, machícalo Machícalo, machícalo, machícalo Oye, oye, oye Machícalo, machícalo, machícalo Machícalo, mach, noche Machícalo Pedógico the Chidi Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Lupilla se porta mal Y Ana se porta mal Y Carmen se porta mal Y Lili se porta mal Y Gloria se porta mal Y Sinta se porta mal Y Jenny se porta mal Pamela se porta mal Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Una nalgadita, si te portas mal Una nalgadita, si te portas mal Una nalgadita Una nalgadita, otra nalgadita Ahora sobala, ahora sobala Y es que a ti te gusta Y es que a ti te portas mal Una nalgadita, otra nalgadita ¿Cómo? ¿Qué? Yo también sorprendo Yo también sorprendo Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo también sorprendo 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 Con el cu-lo'ecos Con el cu-lo pa' arriba Con la mano en el piso Y con el cu-lo pa' arriba Con la mano en el piso Y con el cu-lo pa' arriba Tipneli M hasta Matem Ayer me dijiste a mi que era soltera, ayer me juraste a mi que era soltera, no llego tu mario y dime un problema, no llego tu mario me engañolo con dos botellas y dice con la mano en el piso y con el culo pa' arriba con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Apechao con el perro negro, aplica el abejón Apechao con el perro negro, aplica el abejón Y eso es mambo Tonto Pegao 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 Chicharro De Miami lo quiere demons Miami lo quiere Miami lo quiere móvil Ahí sigue corto Chicharro Puena lo quiere Chicharro Puena lo quiere Chicharro Puena lo quiere Chicharru, 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 chicharru Chicharru, chicharru, chicharru Chicharru, chicharru Chicharru, chicharru, chicharru Chicharru, chicharru Chicharru, chicharru Chicharru, chicharru Chicharru, chicharru Chicharru, chicharru 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 Yo quiero con ustedes tu freaking gana Later DJ Joan Sánchez